Partieron, por fuera Arraba en la delante, en la segunda Bazar, Omitri por el centro pasando al primer lugar. En el segundo Arraba, tercero Vicenza Balini, cuarto Bazar, quinto Big Llamo. En el sexto por el centro el Rilam, séptimo la figura, octavo queda Tracindi, noveno. Rosita mi amor entrando a tierra derecha, último Rey de Diamante. Omitri que en el primer lugar, un cuerpo, segundo Arraba, van a enfrentar los 400, tercero Vicenza Balini, cuarto Bazar, quinto Big Llamo, sexto por fuera el Rilam, más abierta la figura. Por el centro Tracindi, Arraba a corta distancia, pasa al primer lugar, 200 metros finales, segundo Omitri, tercero Vicenza Balini, cuarto Bazar, quinto Big Llamo, buscando pasada por los palos. Mantiene Arraba en la delantera, Omitri mantiene el primer lugar, por fuera Orejoncio Ponzo contra Tracindi. Orejoncio Ponzo pasando en primer lugar, segundo Tracindi, este pasa en primer lugar y gana Tracindi, segundo Orejoncio Ponzo, tercero el Rilam, cuarto Big Llamo, quinto Domitri, sexto Bazar, séptimo Arraba. En las últimas ubicaciones Vicenza Balini, cuarto Bazar, quinto Big Llamo, sexto por fuera el Rilam, más abierta la figura. Por el centro Tracindi, Arraba a corta distancia, pasa al primer lugar, 200 metros finales, segundo Omitri, tercero Vicenza Balini, cuarto Bazar, quinto Big Llamo, buscando pasada por los palos. Mantiene Arraba en la delantera, Omitri mantiene el primer lugar, por fuera Orejoncio Ponzo contra Tracindi. Orejoncio Ponzo pasando en primer lugar, segundo Tracindi, este pasa en primer lugar y gana Tracindi, segundo Orejoncio Ponzo, tercero el Rilam, cuarto Big Llamo, quinto Domitri, sexto Bazar. ¡Gracias!